Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2741 de la serie Amar es para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Los que vedo han advertido a Malena sobre Lola, tachándola de impostora y de mentirosa. Ahora, la joven tiene prohibido acercarse a la modista. La incógnita es si descubrirá que Lola es su madre biológica. Tras descubrir que Daniel la incriminó poniendo joyas en su maleta, Silvia lo denunció y fue detenido. Sin embargo, una noticia inesperada ha alterado su situación, han embargado las cuentas de Daniel y todo su dinero estaba allí. La relación de Isidro y Valeria ha llegado a su fin. La mujer se ha dado cuenta de la profunda conexión que existe entre el policía y Sofía y, finalmente, Isidro ha reconocido fuertes sentimientos por la bailarina, rompiendo así su historia de amor. Elena se ha presentado por sorpresa en el supermercado para hablar con Manolita. Con un tono muy desafiante, la madre de Román le ha exigido a Manolita, de abuela a abuela, que mantenga a Lola fuera de la vida de Malena. La mujer, desde su posición, no ha dudado en amenazar a los Gómez.